La biografía de Gabriel García Márquez No había escrito mis memorias ¿Eso es bueno o malo? Porque me pregunto, en la vida de todas las personas tenemos nuestro lado bueno, nuestro lado malo Entonces, claro, si a mí me gusta mi biografía es porque salió lo bueno, pero no salió lo malo Bueno, sí, puede tener esa doble interpretación, de hecho, ¿no? Pero la cuestión es que él me dijo, me reconozco en tu biografía Ese soy yo Ya más acá de la leyenda, del mito Ese soy yo Pero es que otros amigos de él, como Prima Purillo Mendoza, me dijeron Ese es el Gabo que escribió hace 100 años de su vida Tú dibujas ahí Y también la familia de él Y los allegados, gente que lo ha conocido O sea, que llegaste realmente a pintar, a describir al personaje ¿Cómo lo hiciste? Parece ser que sí ¿Y cómo lo ha logrado? Porque es algo que mucha gente busca acercarse para entender a la persona Bueno, fue un proceso de muchos años, de 20 años, se imagina Empecé leyendo sus obras Y luego empecé buscando la realidad de la cual las obras venían Y su vida misma, ¿no? Entonces fue una búsqueda doble Por un lado, la búsqueda del personaje, del autor Por otro lado, la búsqueda del mundo al cual él había pertenecido Y que daba origen, en gran medida, a sus obras y a sus personajes ¿Cuándo conociste a Gabriel García Márquez? Yo a Gabriel García Márquez lo conocí en marzo de 1989 Ya llevaba 18 años, pero yo ya llevaba 18 años ¿En qué circunstancia? ¿Cómo fue el momento? ¿Recuerdas cómo lo conociste? Sí, lo conocí en su casa, a través de su agente Carmen Barcels Él me concedió una entrevista, porque sabía que estaba trabajando esta biografía Y me concedió una entrevista Y lo vi en su estudio de México, a la Ciudad de México Una tarde, durante tres horas Eso fue el 14 de marzo del 89 Y luego el 17 de marzo del 17 de marzo Otra tarde, en una sesión de tres horas Y fueron dos encuentros muy agradables Porque hablamos de la infancia, de su adolescencia De su primera formación literaria Temas sobre los cuales él le encantaba hablar sobremanera E ibas ya con la misión expresa de que querías escribir la biografía Y eso lo sabía Gabriel García Márquez Por tanto, él te abría las puertas sabiendo que ibas a escribir eso Exactamente, sí Durante muchos años, yo estuve, por lo menos durante 10 años Estuve trabajando sin saber que iba a escribir la biografía Sin ninguna pretensión ¿Y que recopilabas información? Yo recopilaba información y buscaba y entrevistaba a gente Pero para satisfacer curiosidades personales de lector Solamente Ah, como una vocación personal Como una vocación personal Igual García Márquez te abrió las puertas tres horas, dos veces Para una vocación personal de interés Exactamente, no, él ya sabía que yo estaba escribiendo la biografía en serio Y entonces tenía referencia de mi trabajo, de mi constancia Y entonces accedió a recibirme Y pasamos dos veladas extraordinarias En las cuales pues le dimos un buen repaso A esos primeros 20 años de su vida Sobre todo a la infancia A la relación con los abuelos Con el pueblo de Aracataca Etcétera, etcétera Porque es la fuente de todo ¿Es la fuente de todo? Claro, Aracataca, la casa de los abuelos Los abuelos mismos Los 10 años que él pasó con sus abuelos maternos Es la fuente no solamente de su obra mayor Que es de su edad Sino que es la fuente de su personalidad Es el crisol donde él se moldeó prácticamente Ahora, en dos reuniones de tres horas No sale información para las 600 páginas Conversaste con mucha gente más Claro, claro Él me llamó Pero él solo le dio la novela unos 10 años después Perdón, la biografía Unos 10 años Y cuando me llamó me dijo Dazo, ¿cómo escribiste ese libro? Si apenas lo vimos dos tardes Claro Y yo le dije al maestro Lo que pasa es que yo ya llevaba 20 años preguntando Jodiendo a todo el mundo Claro Me dijo, sí, me llegaban referencias de que tenía esto loco a muchas personas A la familia Pero qué bien, qué bien que lo hiciste Yo no sé cómo documentaste ese libro Pero está muy bien Te felicito Me dijo Ahora, me gustan mucho el lapsus que has tenido De la novela, perdón, la biografía ¿Es una vida de novela la de García Márquez? Sí, es una vida de novela Yo diría que son muchas vidas Vidas de novelas En realidad son muchas vidas Las vidas de él como hombre Las vidas de él como escritor Y las vidas como periodista Como cineasta O sea, que son un montón de vidas A la vez Y entonces, pues Es una Pero vidas que se integraban En un solo Sí, cuando yo empecé a investigar Me di cuenta que había muchos pasajes de su vida Que eran de novela Y que él los contaba Y yo pensaba que los contaba Porque era a través del filtro De su mirada de novelista Pero es que fueron cosas que sucedieron Como en una novela en su vida Y el problema que él tuvo siempre Y él me lo contaba Es cómo llevar aquello a una novela Que ya era tan novelable Era tan novelístico Ese fue el problema que él tenía Y siempre se habla que García Márquez Si uno lo ha leído y escuchado Su lado de periodista Era un lado que él valoraba particularmente Sí, porque el periodismo Lo mantenía atado a la realidad Al dato concreto Al hecho día a día Y también le permitía Investigar y conocer Y eso reforzó mucho al novelista Y a la vez El artista de la palabra El gran narrador que había en él Como novelista Pues ayudó mucho al periodista Y es así que yo creo que García Márquez Es el último escritor Que le ha dado de verdad Una altura estética, literaria Al periodismo No es al revés No es al revés Se suele pensar que es el periodismo El que le da al escritor Pero pocas veces se piensa Que el escritor, el novelista Es el que enriquece el periodismo A una categoría literaria suprema Y eso además se refleja En la creación de esta fundación Que tiene para el periodismo Exactamente Exactamente Es la fundación de Cartagena ¿Quiénes eran los grandes amigos De Gabriel García Márquez? Hombre, los grandes amigos De García Márquez eran Pues primero El grupo de Barranquilla Alfonso Fuer Mayor Germán Vargas Álvaro Cepeda Zamudio Alejandro Obregón Álvaro Mutis Plinio Puleyo Mendoza Entre otros Esos eran los grandes amigos Y los grandes cómplices Literal Sí, con todos Con todos Absolutamente Con todos Y su relación Yo tuve una gran oportunidad De estar una semana Con García Márquez En Monterrey Cuando entregaban estos primos Y nos invitaron Cuando cumplía 60 años Y entonces hicieron Una sobremesa En uno de los almuerzos Que había De las comidas Y se armó una mesa redonda Donde estaban en la mesa Él Y estaba Plinio Y el que moderaba Era Petkov El venezolano Teodoro Petkov Y claro Y eso fue hace El año 2008 Y la verdad Que él contaba Mucho de sus experiencias Y estaba su esposa Ahí sentada al costado ¿Con su esposa Llegaste a conversar Para esta novela? Porque ella era muy reacia A hablar Muy poco Muy poco Muy poco Porque ella Ella no quería Sobre todo en esa época Ella no quería hablar No quería No quería hablar Ella en su vida Que yo sepas Solo ha concedido Una entrevista Así Una entrevista Sí Que por cierto Se ha publicado En ese libro Gabo periodista Que editó La fundación de periodismo Así es Jaime Avello Y La mamá tampoco Quería hablar Pero excepcionalmente Lo hizo conmigo Por primera vez ¿Conversó contigo? Sí Conversé con ella Como dos tardes Unas cinco horas En total Pero eso fue Gracias a la Hermana de Gabo La que fue monja Aida Aida Rosa Aida Sí Somos muy amigos Entonces gracias A ella Pues pude yo Conversar con ella En Cartagena En su casa De 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 Cartagena En Cartagena En Cartagena Boca Grande A veces en la vía De las grandes personas Como que ya se van Las historias Que esté Inventando Y se van deformando Pero es cierto Que su esposa Le dice Cuando van a mandar 100 años de soledad A la editorial Y que solo tienen dinero Para una parte Y luego la otra parte Y cuando envían Y le dice Ahora solo nos falta Que la novela salga mala Sí, bueno No había plata Pero ni para comer Ella fue más rotunda Creo que dijo textualmente Gabo Ahora lo único que falta Es que la puta novela Esta no sirva para nada Porque claro Se habían arruinado Completamente A lo largo del año y medio Para escribir esa novela ¿No? Habían tenido que empeñarlo todo Y debían como 7 meses Al casero Debían al carnicero A todo el mundo Le debían Eso no es un cuento Eso fue verdad Yo le pregunté Me dijo No Esas cosas No las tengo yo registradas Pero si te puedo contar Las cosas que hacía Gabo Conmigo Por ejemplo Y me dijo Cuando se ganó El premio ESO Con la mala hora Que era un mal momento Para los dos en México Y por eso fue Por ahí en el 65 Y 61 62 Gabo Cuando cogió Los 3 mil dólares Del premio ese Lo primero que hizo Me dijo Venga Venga maestro Voy a comprarle Pijamas y camisas Porque él sabía Que eran mis debilidades Y yo no estaba pasando Por las mejores Entonces fuimos Compramos pijamas Y camisas Claro Y así Cuando él ya fue un hombre Rico y famoso A todos los grandes amigos Él tuvo grandes detalles Grandes homenajes Particulares con ellos La verdad es que te felicito Y te agradezco Porque es una gran biografía De alguien que tanto queremos Porque te permite A pesar de que es alguien Que se sabe tanto Conoces cosas nuevas Y claro Y García Márquez Que diga Es la biografía Sobre la cual García Márquez Dijo Si hubiera leído antes El viaje a la semilla No habría escrito Mis memorias Que es casi lo mejor Que te puede decir Un biógrafo Una persona sobre la biografía Es un nervio tan grande Que casi te aplasta Claro Pero no evita Tocar las partes Como te decía En la vida Todos tenemos Nuestro lado bueno Nuestro lado malo Pero si yo quedo Muy contento Con la biografía Porque me has pintado Tan bueno Que no llegas a la completa No Yo he tratado De ser bastante objetivo Muy bien Objetivo Y está en venta Por supuesto En todas las librerías En el Perú Lasso muchas gracias Un gusto tenerte En Lima Y en el programa Muchas gracias a ti Encantado Vamos a una breve pausa No se mueva Y le voy a enseñar La portada de ellos Y ellas que No le va a gustar Mañana a Nadine Heredia Vean Ya venimos Y la va a gustar Y la va a gustar Y la va a gustar